Embarcaciones como estas En zonas remotas del Pacífico Sur Y que son usadas para transportar droga En este caso, la embarcación tuvo que ser rescatada Desde un lugar remoto en Puerto Jiménez Un trabajo complicado donde se desafían varios aspectos Un trabajo enorme que sigue Es sacarla, acarrearla, llevarla hasta la estación En este caso, Golfito Pero sí lleva un esfuerzo grandísimo Mucha inversión de recursos del Estado Para poderla poner a flote Y también muchísima pericia de nuestro personal En el caso de estos muchachos de Golfito Que hicieron una labor extraordinaria La pericia de ellos es increíble Hacen milagros de nada Estamos muy contentos con la labor que tienen ellos Demostrada y también en otras estaciones En la mayoría de los casos Estos decomisos de lanchas Semisumergibles y otras embarcaciones Se tienen que hacer en lugares remotos De difícil acceso Donde se lucha contra corrientes Y contra condiciones del tiempo Donde no hay camino No se puede llevar tractores Los viajes altos Muy complicados Y sin embargo Es la pericia de ellos Que no sé ni cómo lo hacen En realidad Cada caso es diferente Pero han demostrado Que primero El activo ese De comisar el narcotráfico No va a quedar Para que lo sigan usando Ese es el mensaje Lo tenemos en custodia Aunque no lo usamos No nos va a servir para usarlo Pero está en custodia Del Estado costarricense Como demostración En narcotráfico Que no lo va a utilizar más Los patios Del servicio de guardacostas Son ejemplo De la cantidad De trabajos Que se hacen Para decomisar embarcaciones Muchas de ellas En aguas Del sur de Costa Rica Pero así Ha sucedido 125 130 veces Porque esa es la cantidad De embarcaciones Como esa Que ustedes vieron Están en los patios nuestros Unas 130 embarcaciones Y casi todas Llevan el mismo esfuerzo El trabajo por parte De guardacostas Continuará como pieza Importante Dentro de la lucha Que libran Contra el narcotráfico De la lucha Gracias.